Esta canción es que suena y dice Buena Toño Buena Mari Claro Esta es una canción y un mix Para que lo bailes y lo voces En las que los 17 aniversarios Hay ya producciones Gracias al público que hoy nos acompaña 17 años En tu corazón Integramente el baby El novido Vicky Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué has hecho conmigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Pues ya no eres la misma Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de ti? ¿Y dónde está el amor Que te enseñe? Que te enseñe Dile que no es verdad Ya no eres por mí Y mienten aunque sea Por favor dímelo Y esta canción de siempre ¿Qué ha sido de ti? ¡Helmy! 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 No ves, me estoy riendo de ti Tendría que llorar por ti Pero no ves, me estoy riendo de ti Y las palmas, y las palmas, y las manos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba Y donde esta la gente de San Juan del Uriancho Feliz Aniversario, el amigo de la cumbia Rrrrrrico Para mi cosita Coyita, la Genia Pariscal Y su amor, la Sirenita Los amigos del Día de Guajara, hoy esta compartiendo con nosotros